Música Ay, ¿por qué yo te necesito a ti? Así fue la mañana Para agarrarte, para agarrarte así Así fue la mañana Y para agarrarte así Así fue la mañana Así, 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 así Así, así, así Así fue la mañana Con la pierna, la pierna, la pierna Así fue la mañana Así fue la mañana Así ¡Arriba, vamos! ¡Arriba, vamos! Y dice Con la mano arriba, la mano arriba Con la mano arriba, la mano arriba Muy lindo, muy lindo Sabes, nunca te podré olvidar Hoy quisiera navegar con tu cuerpo y saborear La dulzura de tus besos Así Sabes, es tu culpa, es tu culpa, es tu razón Entraste en mi habitación, eliminaste compasión Y vendiste mis deseos De quererte enamorando, de quererte enamorando, de quererte enamorando y expresarte todo lo que siento ¡Arriba, vamos! Poderte acariciar Y abrazarte conmigo al puerto Y así poderte enamorando, de quererte enamorando, de quererte enamorando y expresarte todo lo que siento aquí dentro Eres un encanto de mujer ¿Cómo puedes entender mi necesidad de amar, de adorarte y de querer? ¿Quieres solo o no? Regresa de amor Me entregas a la oración Y cuando estoy en tu lado me entregas tu corazón Y quererte enamorar Y empezar todo lo que quiero Poderte acariciar Y atrasarte conmigo por tiempo Así poderte amar Lo que siento de ti ven y yo Y en fin amanecer Como el cuerpo saciado ¡Adiós! 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 ¡Adiós!